bueno amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo donde lo que tendríamos hacer es una nueva manera ya que he visto que les encanta cómo ganar dinero con internet fácilmente entonces hoy les traigo una nueva manera y eso no me aventé perdón una nueva manera esperen una nueva manera para obtener dinero de la plataforma lo que viene siendo internet de una manera muy gratuita ya que con el tutorial anterior del board les ha gustado mucho por él les traigo una manera para los que les gusta ahorrar luz no tendremos que tener computador prendido nada y tampoco tenemos que hacer casi nada lo que tenemos que hacer dirigirnos a estas dos páginas que les dejo aquí registrarse con el link que les dejo en la descripción así tengan en cuenta se registran con el que tengo en la descripción para que reciban lo que es la cantidad de seis mil puntos cinco mil puntos o cuatro mil puntos entonces chicos lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí nos aparecerá esta página nos vamos a ir a lo que vendría siendo aquí en la pestaña de fútbol ustedes ustedes deben saber por qué yo lo hago nos vamos a fútbol tenemos que cargar el baloncito o sea no entiendo estamos en fútbol y cargar entonces aquí salen algunos partidos depende de la de la copa entonces pero que está un poquito la policía anda 50 gps entonces por lo menos aquí está arsenal y no sé qué cosa entonces como ven vamos en la premier lee entonces lo que vamos a hacer aquí es buscar la premier lee aquí en el apartado del lado derecho vamos a buscar la premier lee aquí la encontré le damos en filtrar y ahora buscamos el partido que lo vendría siendo desde el arsenal mire salió de primero se aparece que fuera para nosotros entonces aquí le damos encima al nombre de la página que les dejo aparte en le damos al nombre encima no sale esto y en esta también le damos en juega pues yo me la voy a jugar le voy a dar una apuesta de lo grande haciendo vamos a ver creo que 20 mil puntos para ver qué es lo que es esto yo digo que gana vamos a ver según el pronóstico que esta página es la más exacta del mundo sea el 95 por ciento de las veces vas a ganar entonces aquí nos dice arsenal y el pronóstico es que gana el arsenal y hay un pronóstico de 43 por ciento que gana el arsenal 23 por 29 por ciento que gana el total no sé cómo se dice y un 28 por ciento de que es empate ya saben que gana el 1 entonces lo que vamos a hacer es darle aquí a que gana el 1 y vamos a poner una cantidad de vamos a ver de 10 mil puntos para de 14 mil 600 puntos para ganar lo tendría siendo 10 mil o no sé si jugar me la completamente y darle el doble entonces vamos a jugar y ya las acabo de jugar completamente acabo de apostar todos mis puntos por lo que vendría siendo ese equipo como ven aquí tengo 24 mil puntos en juego y listo ya lo único que tendrán que hacer ustedes es coger y usted si no va a coger de top y van a gastarse todos los puntos usted lo que van a hacer chicos es lo siguiente vamos a coger nos vamos a ir a fútbol y vamos a coger cuatro equipos diferentes y vamos a apostar por los cuatro por lo menos está vamos a buscar esto llega mexicana creo que aquí hay liga mexicana no sé no me acuerdo nos vamos a la página principal de nuevo borramos el blog y le damos la página solita es la mejor página del mundo este es un nuevo método para los que no les gusta el método anterior que es de tener la computadora prendida todo el día y por favor te recomiendo que tu una esta hermosa familia que subo vídeos muy divertidos de risa video gameplay todo lo que tú quieras entonces aquí os sale bueno total bueno aquí nos sale que nos registremos para poder filtrar o no sé ah no es que se filtra en el otro ya me acordé perdón 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 entonces aquí sale el arsenal ya por este votaron entonces viene la liga de portugués a la liga de liga de bbva vamos a darle acá y nos filtramos aquí por liga de bbva como también es fácil liga de santander aquí está en todas las ligas mundial sudáfrica la liga mundial 2018 internacional primer league no sé qué cosa liga mexicana brasileña liga de águila de colombia bueno tal hay muchas liga y ya yo no lo hago porque como les digo ya me acabo de disparar gastándome todos mis puntos en lo que tendría siendo el arsenal entonces mira tengo con mis pendientes pero yo estoy seguro que voy a ganar eso o sea voy a ganar eso porque o sea esta página es muy exacta entonces